Los pejes y lagartos son peces con una forma alargada y cilíndrica que pueden llegar a medir poco más de 3 metros y pesar 137 kilogramos. Viven aguas tranquilas y aunque la mayoría de estas especies se encuentran en aguas dulces, también suelen verse algunos en costas y aguas salubres. Se alimenta de otros peces y crustáceos así como de algunos trozos de calamar o gambas. Se ubica normalmente en ríos del Golfo de México en ciudades como Tabasco desde el río Mississippi hasta el río en Copina en Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! Existen al menos unas 7 especies de este pez conocidas en todo el mundo. Desgraciadamente con este pez se practica la denominada pesca deportiva en Tailandia y Bangkok. ¡Mamá! 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 ¡Mamá!